Hola a todos, hoy les hablaremos sobre cuáles son los pasos que se deben utilizar para configurar una red en Windows Vista. Utilizaremos un suite, cable UTP y un host para configurar nuestra red. Primero, conectamos con los cables UTP el suite y el host para ver si estos funcionan bien. Como paso 1, hacemos clic en el botón inicio y escogemos la opción panel de control. Luego, el paso 2, en la ventana panel de control, escogemos la opción redes e internet. Paso 3, en la ventana de redes e internet, escogemos la opción redes y recursos compartidos. Como paso 4, en la ventana de redes y recursos compartidos, escogemos cambiar la configuración del adaptador. Paso 5, en la ventana conexiones de red, le damos clic derecho sobre conexión de área local y escogemos la opción propiedades. Paso 6, en la ventana de propiedades de conexión de área local, damos clic sobre protocolos de internet versión 4TCP IP y escogemos la opción propiedades. Paso 7, en la ventana de propiedades de protocolos de internet, seleccionamos versión 4TCP IP y damos clic en la opción usar la siguiente dirección IP. Luego, le asignamos una dirección cualquiera. En este caso, digitaremos la siguiente dirección, 192, 168, 10 y 1. Paso 8, damos aceptar y vemos que automáticamente nos brinda la máscara de su red. Paso 8, en este último comprobaremos si la configuración está correcta.